Hola, bienvenidos al canal Marlen Tiflo Live. En esta ocasión les voy a mostrar un accesorio para su teléfono, sobre todo para aquellos que no ven, esto les va a servir mucho y también para los que ven porque uno es por seguridad y el otro es porque para facilidad de que ustedes puedan ir leyendo los textos o lo que les envían. Bueno, pues este sujetador o grips, que así se llama, que ven la cajita, tiene un anillo. En la Ciudad de México es muy inseguro andar con tu teléfono así en la calle, pero este anillo te va a ayudar a sujetarlo a tu dedo. Vean, tal cual es un anillo, pero en esta parte trae una placa con pegamento que se adhiere a tu teléfono. Entonces tú se lo colocas a tu teléfono, también lo puedes colocar en una pequeña tablet también, si la quieres tener que no se mueva y la quieres tener sujeta a tu mano, solamente se lo colocas, esa presión porque trae el pegamento ahí y te lo metes en el dedo, ¿no? Entonces tú puedes ir viendo tu teléfono sin riesgo a que se te caiga por algún movimiento brusco, si vas entre mucha multitud y todo eso lo vas a tener ahí sostenido, pero también si alguien te lo quiere jalar, obviamente te lastimaría en tu dedo, pero el teléfono seguiría contigo. Ahora, por otro lado, trae otros accesorios, como este, que es un ganchito más largo, miren, este se puede colocar en algún lugar donde puedas tener un espacio, ya sea en tu recámara, en la cocina, ¿por qué? Porque además del ganchito bajas la parte plástica y hasta acá abajo está un sujetador. Si yo quisiera que mi teléfono se estuviera sujetando aquí para la gente que está en la cocina y quiere leer la receta, lo único que tiene que hacer es aquí colocar el anillo y en automático puede estar sujeto a la pared al mismo tiempo y estar leyendo la receta mientras estás cocinando o en tu recámara. Si no lo quieres estar sujetando con tu mano, lo pones ahí al ladito pegado a la pared y ahí lo vas a poder estar viendo, alguna película, algún video. Y lo mismo sucede, si quisiéramos tenerlo pegadito, trae este otro pequeñito. Lo vamos a despegar porque este tiene un pequeño pegamento que trae en la parte trasera. Solo tenemos que quitar el plastiquito ligeramente y lo vamos a colocar en una superficie plana. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar tantito este iPad para pegarlo. Queda adherido, pero imaginemos que es tu refrigerador o que es la parte de tu clóset, donde quieras adherirlo ahí a la cabecera de tu recámara. E igual, lo único que vas a hacer es colocar el teléfono sobre una base plana. Así que es muy práctico, lo pueden ustedes solicitar también a través de compra en línea. La pueden googlear y ya lo sea que lo busquen como grip o como sujetador y es muy práctico para todo mundo. Así es que se los dejo. Espero que les guste, que les sirva y lo puedan buscar también a través de Amazon o cualquier tienda virtual. Bendiciones y hasta el siguiente video.